Pero el bananero está rotísimo, ¿vale? El nuevo 100 la pudimos probar, Raun es birro en la taberna de Bob ¿Podríamos probarla por curiosidad de cómo funciona? ¡Ay, también está Boon! Ya jugué Boon, pero la verdad que voy a por Boon por intentar sacar también el logro de ganar con Boon, ¿vale? Pero me apetecía también la nueva vacía, tampoco me disgustaba Galacron ¿Vale? Entonces vamos al lío Pero está rotísimo nivel Bichos 600-600 sin currártelo tanto, ¿vale? Ya lo iremos viendo durante el stream, ¿vale? Si no lo haremos nosotros, pues no lo hará algún rival ¿Vale? Pero Rotísimo a niveles exagerados, ¿vale? En mi opinión Vale, vamos a coger esto Vale, creo que queda bien tranquilito turno 1 El tracker parece que no va, pero bueno, mira Esta parte de aquí va como el recuperatorio de partidas Pues puede estar bastante gracioso, por lo menos el recuperatorio de partidas ¿Vale? La nueva vacía Es como que Hostia, por un maná Roba un esbirro a la tienda o algo así Y no sé si te hace daño también No lo sé, la verdad, sinceramente Es como que lo han cambiado un poquito Pero no sé exactamente decir qué hace Lo acabo de leer, ¿vale? Pero se me ha olvidado ya, ¿vale? Es la tecnología La mente De la generación X No sé si soy generación X ¿Qué generación soy yo, tíos? A veces me levanto y tengo esa duda Si tengo 29 años ¿Qué generación soy? Soy del 93 Boomer no soy ¿Generación Z? Eso es creo ¿Qué generación X? Soy millenial Soy millenial, tío Yo le voy a dar a ver si se anima Le voy a dar conmigo Sí, se anima O sea, si soy del 93 Pero millenial No sería el del 2000, tío Ah, no Millenial es la gente que ha vivido La década del 2000, ¿no? Sí, el banero es el que doblas Está de las bestias que invocas Yo digo Que en menos de 48 horas Está nerfeado ¿Vale? Quizá Mañana no Han quitado ya Blanchi ¿Vale? Han quitado a Blanchi Por cierto No vais a encontrar Blanchi En vuestras partidas De hecho lo voy a agregar ¿Vale? Voy a agregar aquí una nota Mira, voy a añadir una nota 10 Que es Blanchi No tenía que hacer nada A ver si me voy a dejar Sin comprar algo así Papallo Mi pirotécnico ¿Están? Ahora lo coloco bien Deshabilitados Temporalmente Vale Vale Ah, y ahora se me junta Con la otra La que hemos liado, señores Blanchi Papallo Pues no sé dónde quitarte esto Vale, ahora lo miro Da igual Ahora lo hago más pequeño Lo que sea La pizarra Pues que se ha quedado vieja Porque un montón de consejos Ya no sirven para esta expansión La verdad Vale, voy a borrar Probablemente Mira, bueno Más que borrarlo Para así Tirándolo para arriba No, ahora lo borro No, ahora lo borro Vale, un segundito Que tengo que hacer el turno Y turno 3, ¿no? Vale, tranquilo Carg Tienes una play muy guay Vale, vale, vale De locos como pienso Y juego partidas a la vez Soy multitarein Vale, voy a quitarlo De primeras impresiones Y voy a dejarlo así Como una lista de cosas Y ya está Vale, así creo que está bien Y así entra todo A ver, podríamos Coger estas dos cositas Mámonos un poquito Para abajo también Bro Sí, así está Así estamos bien, ¿vale? Así estamos Un hombre Que hostia me ha metido la vacial Tío, ¿qué estás haciendo vacial? A ver, si no era vacial Era molino Vale, vale Vale, pues triple aquí Yo creo que eso del 4 O del 3 Del 5 No voy a calentarme La verdad que Esta tienda es muy buena Para comprar Vamos a hacer un 3 Esto no me disgusta En curva Esto se acaba rápido Así que voy a ir por aquí Esto Y vamos a jugar así, ¿vale? No me disgusta del todo La play, la verdad Vamos allá, ¿vale? Estamos comiendo daño Pero bueno Volvemos a encontrarnos Kar Y Mermix Buenas medio añito Por aquí ya Un saludo Kar besando Con ojos sonrientes Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias Por los imes apoyándome Eres un amor Muchas gracias, Jope Vale, pues Diría yo que bien, ¿no? Ahí tenemos esos 10 puntos Que como digo Hemos añadido Que más o menos Son mis sensaciones Sensaciones Al fin y al cabo Un poco precipitadas, ¿no? Apenas llevamos 24 horas De expansión No va a misa Igual que lo de la pizarra No va a misa Pues esto todavía menos, ¿vale? Porque llevamos poquita expansión Ojalá me sea el triple Mata algo Venga, ok Pero estoy comiendo mucho daño Sterling Pero bueno Son pequeños Bueno, el 10 por ejemplo Sí que es irrefutable, ¿vale? Son fichas que están Que están fuera del juego Temporalmente Por bugs generalmente Las 3 Parece un partido tenso Y puedo pillar las 2-3 Así un poquito greedy Pero bueno También puedo vender esto Y rolear Pero nada Me gusta mucho más Pillar las 2-3 La verdad A la vuelta subimos 4 1-3 4-5-6 No es que esté haciendo Un ejercicio de contar Es que valoro Cual colocar de las 2 La última Y como no hay 8 En la mesa O sea Son 7 Si no me equivoco Sin contarla Nunca me va a dar doble Así que sí, ¿vale? Es el mismo drop que ayer ¿Vale, chicos? Es el drop de la skin De Bran ¿Vale? Exactamente el mismo que ayer Estará disponible Toda la semana Entonces por si alguien Entra un poquito perdido Y no saben que dropean Pues le digo Voy a poner la imagen Ahí encima de la cam Que tampoco me cuesta demasiado Vale, más que nada Para eso Oye, ¿y qué están dropeando? Pues mira Rápidamente lo ves Yo creo que se ve claramente La imagen, ¿no? Que va referido Pues al drop Porque pone drop al lado O encima O lo que sea ¿Es algún héroe O así es Bran? ¿Cómo? Ahí me pierdo Con esa pregunta, ¿eh? ¿Es algún héroe O así es? Es un Bran ¿Vale? Es un Bran O sea, no es un héroe nuevo Es un Bran Que ya existe una skin Yo me saqué Una foto, tío Qué cabrón Y por cierto Buena fiesta la que me ha dado Tampoco era nada malo la última Sí que es verdad Que la él me diera un poquito Más flojita Ay, me quedo sin el vengar No soy capaz de perder esto, ¿no? No, no lo sé Está bien ¿Vale? ¿Tienen los oídos arreglados? Voy a toquetear No lo sé, Cusito Voy a toquetear Sí Sí, sí, sí Sí Ahora debería tener miedo Cusito Vamos a levear Vamos a vender Esto siempre Flojillo Vamos a vender el micro Creo que voy a pegar un giro Qué terrible todo Bueno, pues el que me dé Esta es el que me va a quedar Creo Esta partida No puedo ir a por esto, creo Me vine arriba Es verdad que este turno Tocaba esto Se me había olvidado Bueno, pues dos plataneros Pero sí La actividad que me mete en este turno Pues es Relevante Uf, los traves Bueno, lo que había Bueno Me tienes pegado al televisor Está para mojar pan La Ana Milán En el camarada Fete, bici, vacía Y botela de bien Una actriz sensacional Ni una bestia Ni una bestia Los reyes Necesito esto Necesito esto Necesito estos bichos Es que esto es lo más opi que hay Pero necesito esos bichos Sin esos bichos Sin esos bichos pierdo Yo os digo que esta mierda Está ahora mismo Super hiper mega forzable Y esto no le se saca el valor Coño No con la mesa que llevo A ver, con la serpiente Si le puedo sacar algo Vale, un raptorcillo Esto creo que no El raptorcillo La verdad que de locos Y la serpiente Quizá la dejes en mesa Últimamente activa Los gritos de batalla De los servidores adyacentes Vale No voy a comprar esto Por eso, vale Pero bueno Igual aguantar otro turno Más el 3-1 Contra un tío Que viene a pegar de 15 Ya no es que se agridi Es que es de borracho Ok Pero bueno Un poco borracho si soy Vale, así que vamos a aguantarlo Un turno Puede que me maten Lo entendería Lo entendería Que me matasen No voy tan fuerte Este renacer Sería siempre aquí No entiendo yo Este Vale Va gridi Va gridi Va gridi Va gridi Hostia Vale, vale, vale Renacer ahí Tampoco es un desastre La verdad De hecho Para este turno Quizá es mejor Ah, coño Es que se activa Los dos renaceres Claro, porque tengo Un titus Buenas noches Igletas 2 Bienvenidos Lo de Lo de Ya repito Lo del Platanero no tiene sentido Es verdad que esta partida Justo me he quedado Muy atascado con las bestias No hay ratas No hay Me faltan cositas Pero no tiene sentido Esta movida Simplemente no tiene sentido El tiempo que da O sea, simplemente Tiene que ser baneado Ya Ya, vale No puede ser que la mejor ficha del juego Sea una ficha tier 3 Esto me recuerda al meta de ranas No, esto no puede ser Simplemente O sea, baneado Ya O sea, disfrutémoslo Duró un día o dos Pero Ya está La gracia se acaba Vale, o sea 48 horas Límite No, no tiene Esto no tiene sentido O sea, no tiene ningún tipo de sentido Tengo dudas Es verdad que una mama es muy buena Ah, sí lo voy a pillar Pero con dudas, eh Este tío venía a pegar de 15 Se ha comido un 23 Ay, necesito alguna bestia reset más, tío Buah, esto es muy de borracho Vamos a hacerlo así Pero esto que he hecho aquí al final Es muy, 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 muy De borracho, eh Creo que es pasarse Lo de hacer ese triple Creo que me he pasado por tres sitios distintos Igualmente creo que gano Vale, pero me he pasado Bueno, creo que gano, no Creo que gano siempre Pero me he pasado por tres sitios distintos Me he vuelto muy... Es verdad que la serpiente con el otro combo Tampoco está nada mal Es que mirad que ficha saco Es que no tiene sentido O sea, es desproporcionado Ya está No tiene sentido No tiene sentido Es... Esto carece de sentido, tíos Esta... Es elo gratis Es lo que queréis llamarlo, ¿vale? No tiene sentido Es una desproporción Que hacía mucho tiempo Que no veía la del platanero, eh O sea, no puede ser que a turno 9 Estés invocando tokens 40-40 Va pasadísimo 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 Vamos a ver si nos sirve para hacer top 1 Tengo dudas Me puedo encontrar a un tío que haya highroleado cualquier cosa Que difícilmente me va a ganar cualquier tipo de highrole Que no sea este Pero bueno Me lo podría creer Como digo, difícilmente Pero me lo podría creer Creo que la serpiente es mejor que... Tengo dudas con el varón Ahora tengo que valorar muy bien Porque... Pero desde luego Lo que me puedo ganar es con mi misma combo Pues no, no, no No hace falta alevear Esto está... O sea, tier 4 juegas... Es la cosa Que tus fichas son tier 3 Por eso digo que esto no tiene sentido Que no puede ser que una combo se base en fichas tier 3 Y sea ganadora O sea, es la mejor combo del juego Una combo que se base en fichas tier 3 Estos están bien Que son del 4, ¿vale? Ah... Tema aquí es... ¿Cómo cojones colocas esto? La verdad que me gustaría abrir con la serpiente Pero es que si te muere la serpiente Antes que esto Es complicado ¿Ah, sí? ¿Abres con un taunt propiamente? Total, no tiene más últimos salientos Esto de verdad Es que en verdad me sobra esto muchísimo Puede tener un área, elementales Cuidado con eso Peligroso Sí, yo iría algo así Yo diría algo así Y te la tienes que jugar Buf Vale, voy a colocarlo así, ¿vale? Al final lo que quieres es que se active esto Y ya está Me da mucho miedo las áreas Ay, se me puede llevar platanero A ver, es verdad que renace Platanero Pero me quedo O sea, renace Pero me quedo al... Vale, ya está Este tío me podía haber ganado Este tío si Me metió el snipeo ahí Al platanero Me podía haber ganado Ya yo creo que habiendo esquivado el snipeo Parece que tiene muchas stats Pero no tiene ningún tipo de stats Comparado con lo que vamos a hacer nosotros Sí, tenía que haber colocado Los raptores en orden Al contrario Esto no No, 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 no O sea Es que Es demasiado fácil de encontrar, tío O sea Es que Las fichas buenas Por definición ¿Vale? En general Tienen que ser Las fichas que te den wincons Tienen que ser las de tier alto No os digo todas Sean de tier 6 Pero lo que no puede ser Es que tú La mejor wincam del juego Esté en tier 3 Porque entonces el juego se ha roto ¿Vale? No, no Y 400, 400 No tengo tantos plataneros Ojalá haber conseguido uno o dos más Y no tengo mamas No tengo cocodrilos No subí al pico No he hecho nada, ¿sabéis? Y bueno, y con el tentáculo Y 400, 400 Como digo Lo que pasa es que bueno Que estamos jugándolo a nivel Bajito Con calmita Voy a meter una leveada A ver Es verdad que una de estas Hay que sustituirlas Igual El primero sustituir es este Y luego leveas Esto me sirve Pues ya está Vamos a levear Evidentemente Pues nos cargamos El que no Vale Y colocación aquí Lo difícil Va con bestias No tiene áreas Por lo tanto Ya no está la hidra La rana aquí también Hubiese tenido gracia ¿Vale? No, no Funciona bien Funciona bien ¿Vale? El tema ¿Vale? De aquí sale un 14-14 Y el bananero dorado Lo triplica ¿Vale? Si encima hay algún plátano O algo así de por medio En plan alguna rana O algo así Que se haya invocado De manera random Pues imaginad ¿Vale? 14-28 Serían 70 De base esto es un 72-72 Si hay alguna ranita O algo así que se haya hecho Porque por ejemplo Con la mama Primero se hace el 5-5 de la mama Y luego pues se aplica el bananero O sea es que es opi Es opi por todos los lados Como se mire Creo que colocación es así No Es que claro no Esto tiene que dejar hueco Sí, colocación es así Te la juegas al snipeo Del bananero Pero bueno Tiene renacer a priori ¿Mama mejor que varón? No Pues tengo dudas Y ranas Sí que podrían entrar en la compo Al final Esta compo Es una compo muy cercana A la compo de ranas Vale El taunt aquí no sirve de mucho En verdad lo llevo con la A ver En general no lo llevo yo En esta compo Pero lo he metido en esta Porque mira Me... ¡Ay! ¡Wow! Vale, vale No, sí, sí Está todo bien Digo que no se mueren No, no, sí Porque me compra con la culebra ¿Vale? Con la culebra y con el varón En general yo diría Que mama por encima de varón Pero justo Como llevo esa ficha Ahora mismo varón mejor que mama Diría Y ni... Y claro Es que tienes el pisoteador Que es un tier 6 Que nunca lo metería En esta compo Me parece flojo ¿Sabes? Al lado de De balanero Mama Nunca metería en esta compo Un pisoteador A ver Me tengo un hueco Para cerrar Venga, ok Ya está Vale, si no Nunca lo metería El rival va el pisoteador No, no, no No, no, no No escala El pisoteador Y claro El pisoteador es un tier 6 Que no escala como esto Que no escala ni de coña Como esto No escala mal Pero esto es una Cosa absurda Y aquí podéis forzar Esto todo el rato O sea Esto es una maravilla Una cosa sin sentido Creo que la rata sobra Siempre Hay que ser muy bueno Colocando Eso sí Pero creo que es abrir Contaunt El varón quizás sobra El varón quizás Super hiper Me agridi Habrá que valorar Aquí hay que valorar Muy mucho Uy, uy, uy Yo solo quiero Vale Es cambiar serpiente Por serpiente O sacar varón Y cerrar con doble serpiente No me gusta A ver, rata seguro que fuera Y por cierto De esto ya me he olvidado Hace un rato Podría dejar la naga Scooby Vino Para la vuelta a tener dos O sea Si sería No, no, no No funciona así Que desaparece Podría dejar el gananero Para la vuelta a tener dos No, no, no Olvídate del HP del héroe Solo gana y ya está Voy a seguir en la misma línea que iba Sí, voy a abrir con Taunt No creo que me moleste Taunto Lo malo es que estoy muy tocado de vida ¿Vale? Que he empezado a jugar muy tarde Pero bueno, top 3 ¿Vale? De aquí ya para lo que llegue Va con lo mismo ¿Vale? O sea, este tío me puede ganar perfectamente Esto ya es bananero Que es lo que va a empezar a ver Lo que vais a empezar a ver Cuando subáis un poquito Es bananero contra bananero ¿Vale? No hay bestias en el lobby Pues quizá haya dragones Quizá haya nagas ¿Vale? Pues ya evidentemente otras compos Pero hay bestias en el lobby Bananero contra bananero Murlocs Pero es que no escala Es que no escala como esto Es que no, no, no No cumple Aquí es una faena Porque se me ha cortado el Raptor bueno Con ese traje que me ha metido Pero bueno, repito No creo que El back también con bananero Pero creo que no llega No sé cómo va el tentáculo Lo lleva menos Centra en el baranero que yo, diría Menos resets Vale, es el tentáculo Lo peligroso Y súper importante matarle No quiero líos GG ¿Muere? Se muere, se muere No quiero líos Es para mí súper importante matarle Porque este tío Es el que va con lo mismo que yo Y el que me puede ganar El otro va bestias Pero va bestias Con el dinosaurio A priori creo que no hay problema Creo que este tío Podría tener algo de ganarme El otro no tiene nada Salir de varón Imagino aquí en todo caso Podría levear Podría hacer lo que quiera Ya a estas alturas Ya más o menos Tengo la compo montada Y nunca la he jugado con esto Es la primera partida Que la he jugado con esta Pero bueno, mira Me ha servido para probar eso Que la verdad Que no queda mal Cocodrilo Un poquito más a tempo Estaría bien Ranas en algún contexto Mira, te puedes llevar El oro a mano Tampoco vas a comprar ya nada A ver Si puedo colocar esto mejor Él no llevaba áreas Pero es que esto delante No se activa Si se muere, claro Y poner un barinero delante Es una locura Poner este delante No lo veo, la verdad Creo que la colocación Es la que hay Das poco valor al área Pero bueno Y con eso al varón Pero bueno, es lo que hay Vale A mí esto me parece Un sinsentido Vale Lo tengo puesto en Lo que he puesto a la derecha Son primeras conclusiones Del parche Esto me parece Un sinsentido Ayer ya lo tuite Que esto tiene que ser nerfeado Ya Ya O sea, no tiene sentido Es que No es algo que esté fuerte O esté flojo Es algo que no tiene sentido Que no tiene ningún tipo de De razón Que esto exista La gente lo está empezando a spamear Y evidentemente Pues sirve para ganar Porque invocas bichos De hasta 600-600 Sin una compo demasiado buena ¿Sabes? Sin volviendo a jugar perfectamente En el 4 A tirar Bien contra uno Cuidado, eh El de ranas es bueno Entonces la compo de ranas Ya te requiere un varón Te requiere un no sé qué Te requiere un no sé cuál Ya, mira Me parece que tiene cierto mérito Montarla Es relativamente sencilla Vale, de montar Pero me parece que tiene un mérito Que esta compo es que Pues solo tienes que encontrar Bestias Qué pena que no haya renacido ese Vale, he perdido Están muertos, amigo Vale, la cuestión es hacerle letal Este tío me podía ganar, eh Un tía ranas puede escalar más que yo Pero le snipe al varón Muy, muy rápido Este tío en otro contesto Me hubiese podido ganar Ok Igual me gana, eh Bueno, me gana Igual no le echo Quiero decir Ganarme no lo veo, la verdad Pero no es charla Igual si lo veo Me va a morir el varón Creo Sí, sí Y ahí pierdo mucho daño No le meto 20, no GG Tengo que estar una más Creo 4 y 5 9, 12 Unas 18 Así creo que son 16 A 4 Y este tío me puede ganar Creo que no lleva el varón buffado Voy a intentar buscar un zap Pentear alto También podría igualarle con ranas No me parecería descabellado No me parece malísima opción Pero bueno, no Lo voy a ejecutar Bueno Es turno 43 Pero voy a pillar un Octosari Incluso turno 43 Vale, ahora no tienes varón, Carrie Céntrate Puedes aprovechar la colocación De alguna manera mejor Si es que me da igual Vale, me da igual Y repito Puede que me gane este tío Ranas al final Es un combo Mucho más duro que montar Que el mío Y merecería ganarme Y es una combo Que escala Precisamente la combo de ranas Creo que es la que más escala El juego Vale, me atrevería a decir Bueno Aquí estoy tomándome Un vasito de agua Y disfrutando la vida Vale No hay papayo Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Cómo lo lleva Dependemos también Ahora la cascabel No va a dar efecto A todos Bueno, da cuatro Sí, sí, da a todos Si es que el varón No era tan necesario A ver, por los resets Pero Creo que es jodido Que le ganemos Creo que es jodido Creo que lleva varón dorado Si no me equivoco No varón Ah no, lleva varón normal Pues debería ganarle Coño Si es varón normal Tengo que ganarle Coño Va Eso es muy malo Eso que me acaba de hacer El pegándome al bananero Que no tenía Que no tenía renacer Es muy malo Para mis intereses Esta vez estoy trateando Muy mal No, la red no la había Solería hasta ahora Vale, eso está bien Ah, eso está muy bien Es GG Es GG Es GG Si queréis Jugamos a otra cosa Pero no vamos a ganar Si queréis Jugamos a otra cosa Pero no vamos a ganar O sea Esto es A ver Pues eso Unas ranas Un lobby sin bestias Esto es un sinsentido Es esta carta Es esta carta Es un sinsentido Ah, y primera victoria Con boom O sea Todo el tiempo Que tarden en nerfearla Que imagino que la nerfearán Mañana con la llegada A los piratas Vale Entiendo yo Que mañana O igual quieren ver un día Que tal va con piratas Vale Es un sinsentido No, no, no No tiene sentido Lo grito de ganar con boom A la primera Y va a Dino Nos lo sacamos Pero claro Es que es Todas las partidas Si queremos subir ¿Cómo la nerfearías? Tier 5 Tier 5 Si quieres Pero eso ya Es que Y ves si en tier 5 Sigue estando super opi Que evidentemente Ya no va a ser lo mismo O qué Vale Pero tier 5 Ya ¿Vale? O sea Eso ya ¿Vale? Ya Ya O sea Esa es una medida Que no hace falta Y en tier 5 Con una dificultad Más grande Para encontrarla Ya valoras ¿Vale? Y para hacerla dorada Y todo ¿Vale? Para hacer el platanero dorado Porque hay menos fichas De tier 5 Y todo eso Eso Si no te quieres cargar La carta ¿Vale? De primeras Yo no me cargaba la carta Es una carta nueva Que han sacado Es graciosa No sé qué Yo no quiero cambiar el efecto Bien Pero esto no es un tier 3 Bro Esto no es un tier 3 Esto está Totalmente fuera de madre ¿Vale? O sea No puede ser que cada partida Que juegues Gane el tío Que encuentre primero Que suba el 3 Y se ponga a encontrar Los bananeros No No, no, no O sea Y si os fijáis En la final Los 3 íbamos a bestias Uno a ranas Dos a bananeros Bueno El otro día como un bananero dorado Sí, con una mezcla rara ¿Vale? Pero Claro Esto es un tier 5 Ya Ya O sea Ya Eso ya tenía Eso ya tenía que haber metido un hotfix Y haber dicho tier 5 ¿Vale? Es que se ve Es que se ve Es que se ve Que esto no es un tier 3 Es que No tiene No, 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 no No tiene sentido No tiene sentido Esto va a romper el meta Bueno Lo está rompiendo ya Todo el mundo va a forzar esto para escalar ¿Vale? Yo de primeras Sería más de subirlo a tier 5 Pruebas un par de días Y si llega roto tier 6 A mí me gustan los nerfeos Suavecitos Esto es un gusto personal ¿Vale? En plan No cargarte la carta A mí me gustan En Hefton siempre soy igual también ¿Vale? Me gustan los nerfeos Podemos intentar jugar otra cosa Y rozar porque nadie va a llevar a Neros Al estraza a mí me encanta Pero fúmate tú la que te tienes que fumar para Es un rey ese anime Es que me duele decir esto Pero es un rey ese anime Es verdad que no hay bestias Es verdad que no hay muertos Esto es un sinsentido Esto es un sinsentido Yo probaría a hacer un neutro Y que se ha pasado Sí, muy bien Eso es como decir Hay un asesino suelto En vez de encarcelarlo ¿Por qué no criamos más asesinos? ¿Vale? El razonamiento de Georgia es perfecto ¿Vale? Es asesino suelto Hay un problema ¿Vale? ¿Por qué en vez de no ir a por él Y encarcelarle Porque no criamos más asesinos Para igualar Para todo Igualdad Igualdad Todos ahora asesinos ¿Vale? Entonces Como Ya todos somos asesinos Pues ya problema solucionado De puta madre A vivir bien Lo que dures Los dos días que dures ¿Vale? No, no, no Esto hay que cortarle Cortarlo No, no, no No potenciarlo Cortarlo ¿Vale? Al revés La solución magnífica ¿Por qué no? Lo bajamos al 1 Para que todo el mundo Pueda jugarlo desde tier 1 Y lo aplicamos A todas las razas No, no, no O sea Al revés Esto tiene que ir a menos No, no, no No, no Joder Vamos a levear Había economía y tal Pero vamos a levear Habiéndole veado él Y ganamos siempre ¿Vale? Esto No, a ver Fuera de coñas Esto es Subirlo al 5 Y ver qué pasa Pero subirlo al 5 ya Es que Al 4 O sea Para mí Un nerf suave Subirlo al 5 Subirlo al 4 No cambia nada O sea Subirlo al 4 Subirlo al 5 Veamos ¿Vale? Pero ya Ya, ya O sea Mañana cuando me levante Esto tiene que estar en tier 5 Que esta noche Sea, podrás decir La noche que le gusta a Georgia La noche de las bestias Nunca mejor dicho Ah, qué juego con la Con la Dicho Título para YouTube La noche de las bestias ¿Vale? Y esta noche Pues todo el mundo Forzando bananeros Forzando serpientes De estas 1 o 3 Y Y no pasa nada ¿Vale? Esta noche ¿Qué hay? ¿Vale? En plan Bien ¿Vale? No hay problema Pero ya Pero ya Esto no Dos días No O sea No 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 Voy a tirarle la de levear Yo voy a levear seguro La tienda no me gusta mucho Y bueno Pues iban a nero Ya está Vale De hecho Creo que Todo lo que he puesto en la lista Menos el punto 1 Y el punto 10 Sobra O sea La lista La lista la he hecho esta mañana ¿Vale? Yo a estas horas de la noche Pienso que todo lo que pone la lista La lista que veis de cosas que pone a la derecha Menos el punto 1 Y el 10 por tal Sobra ¿Vale? Ya está No se anima a subir ¿No? Pues yo sí voy a subir Yo tengo claro Por lo que voy Oye Luego poder una partida Que lo busques Y no lo encuentres Puede ocurrir No estoy hablando Que sea un 100% de win ratio Pero cada partida Que lo encuentres Top 2 Top 3 Top 1 Muy complicado Un resultado negativo Con esto ¿Matamos algo? Bien Me sirve Venga Es verdad Falta un espacio Gracias por avisarme Dothin Ya está puesto Vale La tienda no me gusta Estoy por levear un 4 Comprar aquí La naga esta Si tuviese bien la naga Sería comprable Pero claro No están mal las naga Yo creo que hay que hacer Un 4 en 4 A la vieja usanza ¿Vale? Y quizá me estampe Pero voy a hacer un 4 Por cierto Voy a cerrar el tracker Porque no me está recogiendo nada No me está recogiendo En las partidas Pero bueno He intentado Abrir el plugin Ya va Intentando tirar Para adelante el tracker Oye Se me ha quedado Se me ha quedado vivo ahí Subió ¿no? Está bien Es para cerrar el tracker Vale Ya está Luego titus y tunelero Y cosas así Pues bueno Quizá Tenga algún tipo de counter Sí No lo sé Titus y tunelero ¿Le puedo hacer daño Al bananero? Imagino que según lo escalado Que lo tenga Ok Vamos a buscar un 5 Tiene sentido esta ficha Yo creo Roleamos No está mal Pero va Vale Vamos a buscar el 5 Aquí Este plan tampoco era malo Para ir escalando elementales Desde rápido Pero claro Entonces me quedo Sin ningún sitio Donde hacer el 5 Y me puedo morir perfectamente No lo sé Tengo dudas con la tormenta esta La verdad que meter un 2 2 elementales Que es un 4-4 Cuidado eh Ojito eh Estoy valorando hacer una play distinta Sí, 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 sí Es un meter un 4-4 elementales Y a la vuelta otro 4-4 Ojo eh Venga Por hacer algo distinto ¿Vale? No sé Me acusé de bananero Player Esto se voy a echar Al 2 Al 3 Venga aquí Buena carta Pero no para esta partida Voy a intentar jugar algo distinto ¿Vale? Que probablemente signifique Acabar top 8 Pero mira Por jugar Otras cosas Otras líneas de juego Sinceramente Esto me parece mejor que un tier 5 Siendo reyes anime Quizá con otro héroe No tanto Lo pongo primero Para asegurar que muera dos veces ¿No? Entiendo yo Yo creo que el rival Me gana siempre Y no debería haber problema Para asegurar que muera dos veces Pero bueno Vete a saber lo borracho Que puede el rival No hay tantas fichas No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Bueno, pues bien Bien Ya Aspiramos a top 2 Es que es tempo Es valor Es todo Es que es todo Es que la ficha es todo Es que no necesitas nada O sea Bueno, bestias Alguna bestia ¿Vale? Necesitas la única pega Si no te sale ninguna bestia Necesito un elemental ¿Ya? Bien ¡Oh, y va! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Imagino que renacer siempre al chiquito Para asegurar que muera El tema es el 4-2 Si tuviese uno nomás Le compraba Claro Y salía el 6-4 Full greedy Tío Tío, compro el 4-2 Y congelo el 6 Este bicho es full greedy En dos turnos Tengo el triple Tampoco sé Hasta qué punto es bueno Este triple Bueno, hay que ponerle Provocar Pero es que me voy a morir En dos turnos Seguramente Si hago esto El rival se queda en el 6 Vale, sube Venga, pues ya está En este caso Tenía una excusa Que era el rival Se queda en el 6 En el punto en el que el rival Perdón, el rival Se queda en el 3 En el punto en el que el rival sube Subo con él Vale No No voy a Me trago mi excusa Vamos allá Podría colocar así también La verdad Necesito que se me Bueno, necesito que se me muera Se ya subió, obviamente Juega lo mejor que puedas Vale Creo que le gano Creo que me gana Ahí Ahí Me gana Me gana más siempre, creo Hizo un muy buen primer trade Pero creo que me gana casi siempre Y más que a la vuelta Me muero Si me toca Es que el problema es que En cuanto me toca un tío Con mana en el estoy perdido Vamos con todo Hemos gridado mucho Pero está bien, eh O sea, me gusta Al final si juegas curva Como la que hemos jugado Curva grid Pues Es lo que hay, tío Y hombre Por comprar una Voy a comprar el Phasmar Otra opción es Rolear y vender este Si sale un elemental Es worth it Porque los elementales Son bastante grandes Nadie me asegura elemental Es complicado Aquí saber si rolear o no Me parece complicado Tomás oro también Para la vuelta Un 6-4 y un 4-5 Va a subir casi siempre Lo mismo que el elemental Vamos a hacerlo así Me pueden echar, eh O sea, es tier 5 O sea, es tier 4 Está sacando tier 5 Con el HP Cuidado, eh Cuidado, eh Chavales Es peligrosa la situación Evidentemente confiamos En que no Y creo que lo lógico Es que no me echasen Pero a ver Poder, poder, poder Del verbo poder Del verbo ¿Poder es un verbo? Abro debate, chavales ¿Poder es un verbo? Puede que nos echen Sí, dice ¿Y joder? ¿Joder es un verbo? Dices Joder, me cago en la hostia Sí, claro Poder es un verbo Pero también es un sustantivo Y joder también es un verbo Pero es un sustantivo Es verdad Esas son las dos cosas Sí, sí Mi interés es que se mueran Creo que gano Siempre vaya Mi interés es que se mueran Los que se tienen que morir Y siguiente Ganamos por los elementales gordos No por otra cosa Por los dos elementalillos gordos Que tenemos Está bien Que me tanquean todo Ok La riqueza del castellano Joder, se puede utilizar Como verbo Como sustantivo Uy, no Qué fichas Yo vine a jugar No, no, no No, no Flojillas No, no Rotísimas Rotísimas Y muchas gracias por la sub Por el apoyazo Esto fuera yo creo Esto dentro Tendrá pues jugar un elemental Pero también pues Beberte todo el alcohol De las macetas Tienes que comprar Este elemental Y ya está Este está bien Y sigo poniendo El renacer aquí Obviamente Me lataría aquí Quizá Yo creo que voy Para no perder Pero vuelvo a decir lo mismo Entendería perder Vale, viene Bastante flojillo Se supone Pero entendería perder Vale Vamos a colocar así No, incluso así Es que Esto quiero que se muera Pero también quiero no morir yo Vale Y claro Aquí dices Y un varón Carri Bueno Si no estuviese hecho de vida Valorable Vale Si no estuviese hecho de vida Valorable Curiosa la combo Que tenemos de elementales Ya con esto y todo Al final aquí Una compo chula Vale Que igual nos morimos Porque es una curva Muy grid y tal Y cual Pero aquí Una compo chula O sea Entendería morirnos Sobre todo cuando me toque Un tío que vaya bestias Gracias 12 Te mueres No me maté la chicería Ay no me mata este Qué desastre Mátame al último Se murió sin matarme El que necesitaba Que matas Y los traes fatal Creo que le ganaba siempre Pero que esto no se había muerto Más ni peo también El de la vengar Pero bueno Mocana Pero esto pica Que no se había muerto Esto era un 8-8 Joder Gata de las madres elementales Es temporada de fichajes Respira Siempre me da la botita Por favor amigo Muérete Vale señor elemental Vale Y una cosa interesante No somos top 8 Vale chicos No somos top 8 Así que está muy bien Ayer es un verbo Me gusta el debate de Georgia ¿Ayer es un verbo? A ver Opiniones puede haber De todos los estilos Vale Todas son respetables Todas son respetables Según se mire Podría ser uno De la segunda conjugación Vale Yo hallido Tú hallidas Respecto a lo que hiciste El día de ayer Yo hallereo Tú hallereas Sabes En plan Un poquito pensando en Oye Yo hallereo Como Vuelvo al ayer Sabes En plan Es un verbo Pues podría serlo También podría no serlo ¿Vale? O sea Al final es un poco Esa libertad humana Para decidir Qué cosas son Qué cosas Vale Bien Está bien En el combate Contra Teron Tranquilito La verdad Se me ha muerto Que se tiene que morir Así que perfecto Es muy subjetiva La gramática Efectivamente Muy subjuntiva Vamos allá Seguimos A ver Sacamos algún triple Vale Vale Vamos Voy a comprar El que ha acabado La verdad Voy a volver a la tienda Para que vuelva Necesitas más fichajes Para el equipo Transicionamos a Platanero Para Murlocs Ah, es Venet Imagino Aquí me hemos engañado Tiene esa mala gama Bueno Y el renacer Si quiero no perder Es a la mantide Pero yo creo Que esta partida Se juega Uy, voy a congelar Todo este tema Yo creo que esta partida Se juega a perder ¿Qué turno es? 10 Yo creo que esta partida Se juega a perder Vale Y probablemente Me eche, vale Pero La partida Se juega a perder Lo correcto Lo voy a comentar Lo correcto Es echarlo aquí ¿Por qué lo he hecho aquí? Porque me apetece ¿Vale? Porque puedo Porque ayer es un verbo ¿Vale? Pero lo correcto Es echarlo aquí ¿Vale? 100% Lo correcto Es echarlo aquí Chicos Vale El mismo motivo Para ponerlo Aquí Que Para decir que ayer es un verbo Es porque puedo ¿Vale? Pero Ni lo uno es lo uno Ni lo otro es lo otro Al lío Si Pia renacer igualmente Pues bien Pero vamos Que lo suyo era asegurarlo Están a punto de morir Vale De locos ¿Pequeñito? No te pegues al gordo ese Por favor Ah vale Sí Malísimo Malísimo Oh malísimo Bien Ya está Ya está Creo que si no pegaba ese trade Me mataba Espérate Igual pegando el trade También me mataba Me la he jugado Muchísimo 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 Pero está bien Buen resultado Vale Top 6 Bueno buen resultado Top 6 Me vi muerto Este quiero volverlo Esta ficha no la quieren nunca Me he apto jugar con esa ficha en mesa Ah que basura Es un elementalillo tío Mira un elementalillo Tampoco creo que yo que le haya pedido tanto No me hagan un elementalillo Mira un triple What is this? Volvemos a encontrarnos Harry Potter ¿Qué mejor este primero? ¿Y si es el otro de estos? Ah venga pues así Ojo de los elementales Ah vale ya está Ya me he muerto Qué pena Como concepto de partida Está muy bien ¿Vale? Como concepto de partida Ha sido una buena partida Volvemos a encontrarnos Harry Potter Contra veneno Esto sí que O sea contra bestias Esto sí que Bueno Estas bestias No sé Da igual No sé qué cojones Voy a entrar con el área de primeras Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Y Mike Toreno Albert y Totus Muchas gracias a los dos Por esas suscripciones chicos Muchas gracias por el apoyazo Tío de corazón Pues igual Así que era Renacer Mantide No lo sé tíos No lo sé Lo que sigue creo es que me muero Obviamente Tiene pinta Mirale 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 Cómo juega Cómo sabe jugar el tío No las lleva tan gordas Solo lleva La que me da miedo Es el dinosaurio El otro no es tan sumamente gorda ¿Patanero? Oh Qué traje No lo lleva tan bien Y no lleva mama Y nada así No va de loco La verdad Con suerte le llego Vale No sale reset Le he llegado Le he llegado Le he llegado Le he llegado Va a pochillo Se va a morir De hecho Dios Ya hay que ser malo Ni arc Tío Pa jugar bananero Y morir top 6 Por elementales Por elementales Que no he visto yo Una build elementales Decente en esta temporada No voy a coger nadie No Es tarde Aunque bueno Las cosas de la tienda Están bufadas Pero bueno No voy a coger nadie Mira tío Yo le tengo fe a mi compu A tomar por culo Y grideo esto No hombre no Pero me tienes que dar Algún elemental Vale Aquí tiene que haber Dos elementales Me voy a morir De gridi Pero con un Vamos Pero merecimiento Absoluto De morirme de gridi Ah y pensaba Que tenía amalgama No tengo ni amalgama Bueno te lo guardas En mano para amalgamar La vuelta Vuelta La que te va a dar Esta Tío A mi cargarme esto Por un 40-40 No lo veo Y si no mi turno 46 Podría ser peor Pero no No voy a pillar No mi turno 46 Que malo es este 6 Este 6 Te estás metiendo Con este 6 Dos in O sea Te estás metiendo Con roca roquera Si está opi Mira ya por donde va 13-14-7-8 Vamos Ahora mismo Las ves Y está roto el juego O sea Las estadísticas Ya han desaparecido Vale Es bug Vale O sea Está a punto de buggear El juego Estas señoras Voy a entrar con el viento furioso Que por cierto Ya no es mega viento furioso Esto ya Eso no existe Lo del mega viento furioso GG O sea GG Top 5 está muy bien No creo que sobre iba yo Más que esto Tengo 4 fichas de mierda Tengo que reconocerlo Si me hubiese cargado Mal hubiese cargado Alguna de estas Pero vamos Que esto es una mierda O sea No tiene sentido Es nada Muy malísimo Lo digo a ver si me agafo Uy Depende de su mano Qué bueno terón Con esos muslos Fuera de coña No Vale Bien Bien Pues creo que le llego Igual no No Creo que sí Sí, sí, sí Siempre Qué bueno Que se muera dos veces Eso Vale Le llego Pero no por mucho Vale Tengo que tener cuidado Con el mantener Toda la mierda Que estoy manteniendo Porque estoy manteniendo Un montón de mierda Y al final me voy a morir Una de estas Voy a dar un paso en falso Que lo flipas Estamos ganando Tampoco Que digas Dios Carly Que suerte has tenido Con los trades No Pero tampoco sobra Estamos ganando La verdad O viene a pegar 20 Jope Brown Puto elemental Coño Yo no puedo entrar A Brown Turno 43 Brown sí que estaría bien Pero era para antes Ya para que Joder Tío que está yendo Todo el mundo Elementales ¿Quién me está quitando Los elementales? ¿Tienes poca confianza En tu compo? No, no Poca es mucha Ninguna Yo creo que aquí Se va ya uno De estos dos Y cierras con este Ya Os cargaríais este Es que esto da más 8 más 8 Tíos Esto no lo da O sea Bufa más Esto Si se muere Evidentemente Que tiene ese punto Que esto Que da más 1 de ataque Cada vez que juego Un elementales Estoy jugando 3 elementales Por turno Si esto da 3 de ataque Y esto da más 4 Más 4 Y vuelve a morir Más 8 más 8 Yo creo que Puesto a cargarte algo Te cargas esto Me lo llevo al banquillo Toma una moneda O sea Están ciclando Evidentemente Mucho más estos señores Que los otros Los otros no Esto es una mierda Y aquí entiendes Morirte Todas las veces Que haga falta Top 4 Está muy bien Vale Está muy bien Está full APM Es verdad Con Brand Y con el combo Nada Es imposible Yo top 4 Con esto está de locos Va murlos Chicos Pero es imposible Va con Brand Y con el De activar últimos alientos Perdón Gritos de batalla Y con murlos Este tío va loco Este tío va loco Este tío va Este tío va Vale Curioso Nadie a bestias Lo único que ha ido A bestias Ha sido este tío Y no se va a montar La compo No puedo llegar Ahí nunca Obviamente No puedo llegar Ahí nunca Bueno Buen top 4 Diría A ver si con suerte Empatar con el top 3 Ok Esa es lo que aspira No llega Mi compo No llega Para nada Este tío Nunca 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 Absolutamente Nunca Y se entiende Perfectamente Y bueno pues Los tormentas Esto mira Te han dado una partida Te han dado algo Es la primera vez Que consigo En esta temporada Hacer algo Con elementales No digo ni tan siquiera Algo bueno Algo Consentido Que tire pa'lante Y porque claro Y porque soy rey De ese anime Y es muy sinérgico Bueno Hay algo Hay algo Ahí en plan Si Funcionaba Tercero Cuarto Bien Bien Una partida Decente Una partida Decente La verdad Sigo pensando Que los elementales Están muy flojitos Si Si Muy flojitos Ahora no Volvemos a encontrarnos Oscar Potter Alna Platanero Y Cagan Muchas gracias Por esos 18 Mesazos de subs Muchas gracias Por el apoyazo Por esos 18 Meses Arana Banana 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 Potter Vamos a ver Que tal A ver Aquí el tema Es que Hay dos fichas Bueno Tres fichas De economía Se podría decir Incluso Si cuentas Esta como ficha De economía Yo diría que es gotita Pero Tengo un poquito de dudas Con esto Pero tener la economía Aquí es Es más guay Creo Y es subir al 3 Esta vale Si de esta tarde Saba De esta tarde Es la deshabilitación De Blanchi De esta tardecita Casi en tres cas ¿Eh? Ok ¿El drop Cómo se coge? Pues Tenéis que tener vinculado Vuestra cuenta de Battle.net A vuestra cuenta de Twitch Ahí tenéis Cómo hacerlo Si no lo tenéis ¿Vale chicos? En ese primer link Podéis ver el progreso En el segundo Creo que lo podéis Las podéis vincular Las cuentas ¿Vale? Deshabilitar Es verbo Sí Sí También 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 Y hay otra cosa Que mucha gente no sabe Mar Por ejemplo También es verbo Yo mareo Tú mareas Él marea Nosotros mareamos No eres rival Para mi magia Ok No desfallezcas Volvemos a encontrarnos Buscar Harry Potter No creo que el rival Quiera hacer una 3 en 3 Pero bueno Se lo voy a proponer Yo creo que sí Que voy a hacer 3 en 3 ¿Eh? ¡Idumi! Muchas gracias Por la suscripción Tío Muchísimas gracias Por los 28 mesazos Yo voy a meter 3 en 3 Creo que él no lo va a hacer Pero Me mola la verdad Buscar ya directamente Platanero y ya está Súbete No lo voy a hacer Pero bueno Está bien O sea Me quedo Me quedo tranquilo O sea Me quedo contento Muchas gracias Dumi De verdad Dios 28 mesazos Tío Que locura Ok Ok Si no me equivoco El tema con Arana Es que vamos a perder Mucha vida rápida Creo Si claro Tampoco es plan De forzarlo Todas las partidas O sea Si no sale Mirad yo antes He tenido que jugar Elementales Pero como salga Disfrutad la partida Vamos a hacer una 4 en 4 Sí Vamos a repetir 4 en 4 Vale Segunda partida Seguida que hacemos 4 en 4 Qué locura Por ejemplo Es verbo la palabra Es verbo Vamos ya A mezclarlo un poquito Con el inglés Vale Es verbo Peter Peter Como Peter Griffin O como Peter Pan ¿Creéis que es verbo? Ahí está el toque de mezcla Con el inglés Of course Yes Díganme vuestra opinión O sea Yo piter Yo pitereo Tú piteas Very much O sea Penséis que es verbo Yo tengo dudas Con lo de Peter Como se mezcla con el inglés Ahí tengo un poquito Más de dudas Bien piting Claro O yo piteo A Dorin No voy a hacer ni un 5 Tan siquiera Voy a buscar Ror Esto en otras épocas Era muy bueno Para hacer un 5 Aquí no Lo haría en la tienda Y congelaría Venga lo voy a hacer Volvemos a encontrarnos Harry Potter No me debo morir No me debo morir Tranquilidad Tranquilidad Hemos ganado Si no me muero ¿Vale? O sea Si no me muero Hemos ganado Ya está ¿Vale chicos? Pero no hay que morir ¿Vale? Calma 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 Mucha calma Esto es a un 3 Esto es a un 2 Para hacer un 3 Y tienes aquí todo esto Para la vuelta ¿Vale? Y tengo que saber ganar esto ¿Vale? No es tan fácil Igual ni lo dejo congelado Al 3 No lo dejo congelado Vale Hemos pillado tempo Pero estamos muy frágiles de vida Por cierto Genesis Muchísimas gracias Por esas suscripciones Chicos Muchas gracias Genesis Por esas 6 mesazos de suscripción Muchas gracias por el apoyo Y estoy nervioso Estoy nervioso Porque Sé que son cositas Sé que son cositas ¿Vale? Entonces vamos con calmita Vamos poquito a poquito Y No he ganado En 2 turnos me puedo morir Pero como sobreviva 2 turnos Cuidado O sea Si este tío va fuerte El próximo tío que me encontró va fuerte Obviamente me puedo morir Ya está Pero si sobrevivo A ver quién es el guapo Que me saca la partida Reset No Balanero ¿Llegamos? Sí Llegamos Llegamos Súper bueno el empat aquí Súper súper bueno Y Felipe Muchas gracias también Por los 10 mesazos Tío Muchas gracias por el apoyo Jope Escucha 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 ¿Esto comba? Uy es muy greedy esto ¿Alguien me confirma Si esto comba? Es muy greedy En cualquier caso No comba Sí No Sí Ya Pero como solo en combate No funciona No No comba Claro Creo que como es en combate No funciona Claro Se pierde Tiene todo el sentido El mundo Que como es en combate Se pierde Lo haría por la ciencia De verdad Si no fuese que Estoy a punto de morirme Y que tengo una partida Para ganar o para perder Es que me voy a morir Si lo hago Seguro que no O sea Tiene toda la pinta Que no lucía Estoy de acuerdo La cosa es ¿Dónde estás esto? Si aquí O aquí Yo creo que vas a por bananeros A sacarte dos bananeros dorados Creo Es dudoso ¿Vale? Es mejor dos bananeros Que tres bananeros Y bueno Pero es mejor Seis bananeros Que tres bananeros Y es muy pronto Todavía por la partida Y también es mejor Dos raptores Que triple Por esa regla de tres Vaya No Se trae No me ha gustado Creo que igualmente No tengo ya chance De perder No, no tienes No tienes chance De perder Ganas de hecho siempre Vale, vale, vale Aunque sea De que me hagas Ni peado No Ya, ya Las risas Las risas Las risas A buscar bananeros Amigo Bananero dorado Y ya está O sea, repito Y lo diré Las faltas Las faltas Cada veces No puede ser Que la ficha más Rota del juego Sea un tier 3 No puede serlo Creo que me lo puedo permitir La otra opción Es taunt Pero creo que voy a por Más bananeros Estoy 20 de vida Voy a por Todos los bananeros Posibles Y ya está Me falta una mama Me faltan cositas Vale Que se va a ir notando Verde ya Pero Vamos a jugar fuerte Obviamente Vale Me faltan cositas Pero como estoy A 20 de vida Estoy poco preocupado Vale Estoy poco preocupado A 20 de vida Si estuviese a 10 Es que Va fuerte y me saca Te cagas Pero estás a 20 Tranquilo Necesito una mama Una mama es clave En el triple El 5 plus neutral Si no me equivoco Si Si espero que no le muera Ibadino La verdad que la partida Es preciosa Hemos jugado ya La primera partida La noche a bananeros Ya te imaginas el resultado La segunda elementales También te puedes imaginar El resultado Y la tercera Estamos jugando Nueva bananeros El problema es ese Que al final Es una curva 4 en 4 Que riski Que riski Que es la realidad Tiene su parte de riesgo Pero bueno Vale Y a la vuelta Otro bananero O sea La fragilidad De la partida Está en esto En que me snipeen Muchas cosas En que me maten rápido Eso ahora es un 14-14 En 28-28 Pero bueno Va a invocar cosas Así que casi que worth it No me toques mal Los bananeros Que no tienen vengar Porque rápido es para snipear Creo que llego siempre Bueno, siempre Sí, siempre Siempre, siempre Súper, siempre Nada, siempre Carlin Potter Te sobra Te hubiese gustado Incluso te hubiese pegado Un poquito más Para pegarle más fuel Vale Vale, pues Que empiece el juego Podría ir a por un 6 Podría ir a por El tema del terror Igual es ir a por un 6 Voy a ir a por un 6 Terror Otosari Hay cositas Sí Y juegas en el 5 A por mama Basura Ahora De la basura ¿Qué quieres coger? Pues yo creo que el elemental Dentro de la basura Pues asmierde al triple No todo te va a salir bien En la partida Obviamente Es elemental y ya está Y este me da la vuelta Otro bananero Vale Y esto ya Estos se tienen que Los tengo que ir sustituyendo No los puedo mantener Aquí toda la partida Obviamente ¿Vale? Zap ¿Por qué queréis zap? Mira aquí va el rival Iba a dragones Si hubiese ido a bestias No sé Nada más Hubiese cogido zap Y a bestias probablemente tampoco Total Imaginad a mí un zap Tampoco me haría demasiado daño Diría ¿Por qué haría el 3-1? Porque es doble Vale Al tener este elemental Es doble Quizás sigue colocación ¿No? Por ser un poquito más Cuidadoso Repito El punto bueno Es ese Que aunque estemos Muy bajitos de vida No hemos comido daño Hemos sacado ante todas Ahora habría Antros elementales Pues sí Ok Otro bananero Qué peñita Qué bueno hubiese sido Un accesorio de terror aquí No va mal de tempo él No va loquísimo Es que ¿Tiene algún sentido esto? Pregunto ¿Tiene algún sentido Que a turno 8 Esté sacando invocaciones 40-40? Me ha vuelto Snipear un bananero Muy rápido Pero bueno Tengo Yo qué sé tío Es muy Me han sacado otro Por otro lado Esto no tiene ningún Esto hay que nerfearlo Ya tenía que estar nerfeado A partir de ya Tenía que estar nerfeado Lo harán imagino Unas horas Para que esté fuerte Para las risas Y tal Pero Ok A ver si le pego con elemental Para castigarlo Un poquito más Cuidado No, 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 no Castigo El que se lleva A las 15 Vamos A las 14 Estoy jugando Sin HP Hasta turno 9 Se ha jugado El héroe Sin HP Hasta turno 9 Ya Dragones Esto no lo veo La verdad En esta compo Del todo bueno Se quedan muy cortitos Las ratas Y aquí este Se va a salir Ya mismo Esto antes No estuvo mal Con la culebra Pero bueno Creo que fue algo Muy circunstancial Necesitas más fichajes Para el equipo Vale Tampoco veo varón La verdad Valoro, valoro Pero no veo El señor varón Por una ficha sería Por el rector Ah Qué mierda Los triples Cómo no le hemos comido A los triples Esta partida En fin Las una por las otras Las una por las otras El caso de los triples Malo Pero bueno Otros casos buenos Así que como digo Un poquito Las una por las otras Otro platanero a la vuelta Son 7 No sé si el séptimo Ya te sobra un poco Incluso Pero bueno Este turno evidentemente Aunque sea por economía Te guardas esto A la vuelta se va ¿Yo primero? Muy bien ¿Tamaño? Oh Tío me los están Snipeando todo el rato El primer traje Tiene muy muy complicado Llegarme Pero me los está Snipeando todo el rato Tío La gente Es que ahora escalan En la mitad Claro Que es suficiente Con esa rata ¿Vale? Ya está Se acabó Pero Pero como en alguna No sea suficiente Te va a jugar Que te lo snipeen Está bien Le castigamos Le bajamos un poquito Y el siguiente Y se levea No Yo creo que encontrar Mama Mama Taunt Culebras Creo que hay cosas aquí Que antes que levear Terror mola mucho Tosari Pero gastar 8 horas En levearlo Que exagera Easy Esto siempre Cierre se diría ¿Me puedes dar más nadas? Por favor Joder Vale Dame un segundo Creo que esto es pasarse Pero sabiendo que no te mueres Nunca este turno Pues abusas Sí Esto se iba a poner un bananero De hecho Se iba a poner aquí También aquí Pero con ficha Pero no me va mal ¿Esto llegó? Sí Sí llegas Después de toda la rata Siempre Vale Me falta un poquito De resets ¿Vale? De esta parte De esta me sobra Ahora mismo ¿Vale? Ya veré Cómo lo voy gestionando ¿Vale? Esto es un puto sin sentido Esto es un puto sin sentido Vamos a ver Está divertido ¿Vale? Esto es un poco experimento Ya también esta partida ¿Vale? Yo no sé hasta qué punto Huerzo y meter 24 Pero bueno Ahí están ¿Vale? Este tío se va a morir Tío me ha llegado Lo siento El problema es que En tier 3 Hay 40 fichas De estas Acabó Es que no tiene sentido Es que Es que Repito No es apreciable No es subjetivo No es en plan de Pues está bien Está mal Yo creo que está un poquito fuerte No, no Esto ya tenía que ser un tier 5 Ya O sea Esta ficha ya tenía que ser un tier 5 Esto no 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 tiene No tiene No hay por dónde coger esto ¿Vale? En plan Si cuando digo que está rotísimo Es que está rotísimo ¿Vale? Es verdad que esta partida Hemos sacado una barbaridad De De plataneos Pero también es verdad Que hay una ficha Que te copia tus fichas Entonces no es tan difícil Sacarle una barbaridad De plataneos Con el cíclope Sigo sin ver esto Mirad Mirad Vale Va bestias Me da un poquito de miedo Pero No Igual si llego a 7 Le veo Y cierro el turno leveando Esto me da rabia que no Pero evidentemente No Yo creo que Uff No, no, no No le veo Esto siempre Y el murozón Teniendo en cuenta Que voy contra un tío Que va bestias Ojo No lo digo para nada de coña Creo que le voy a pillar el murozón A mano Obviamente Y esto me sobra Ahora mismo esta ficha Creo que es la peor que tengo Voy a congelar un doble murozón No lo sé Es exagerado quizá Ah, pero es que doble murozón Está muy bien Es que incluso el triple murozón Sería una barbaridad Vamos a congelarlo Madre mía Señores Qué auténtica salvajada Vale Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué va Dudo que me peguen 20 Vale Entendría que me ganase Dudo que me peguen 20 Salvo que vaya con algo muy parecido A lo mío Este triple es clave Es clave sacarlo ya Ese triple Es super clave Qué bonita la partida Joder Qué bonita Esto va para YouTube Todo el pack de partidas estas Catando bananeros Bueno Bueno O si hay un bananero Si está bien congelar el murozón Imagínate Comprar el que tenemos Espérate como se descojona En plan de Qué divertido No lo que estás haciendo Pues ya está Pues sí Tú tienes uno Yo tengo No sé ni cuántos tengo Pues todos los que he podido forzar Y más Picha tier 1 La estoy mirando por el tier Por la relevancia Para matarle Pero creo que no le mato nunca La verdad No sé Igual sigue Pero ahora revive Nada No le mato Creo nunca Gigi Al pasar ya Todos los bananeros Por la palestra Ya sabes que no le matas Está bien Es correcto Le quito media vida Tampoco le pegó mucho Él está contento Él ha sobrevivido Pues oye Se puede dar por contento Oye De que las stats no peguen Es que claro El problema aquí es que sacas La mama creo que no entra A ver Es mejor una mama Que un bananero Porque primero Buffa la mama 5-5 Y luego el bananero Duplica sobre ese 5-5 Mientras que el primero bananero Bueno Según en qué Es un 7-7 Que realiza 5-5 Mejor bananero No No puedo coger la mama Necesito una de estas Para sustituir Vale Pues Voy a jugar Joder Me jode mucho cargarme Mucho peor una rata Me voy a cargar esto Eh tíos Ya sacaré un taunt No es tan fácil Igual es calentada A ver Saca lo que he sacado Igual ha sido calentada A para bestia Si será Claro Entiendo Uy como hubiera Había un bananero Ahí Vale Vamos a jugar así Igual es calentada Es verdad que esto Al final te protege Muy fácilmente también Pero igual es calentada Es verdad que buscar El triple del bananero Era clave Ay Mira los morozones Que bueno se dan Contra este también Muy bien Buen intento Y será Te vas pa'l lobby Te vas pa'l lobby Mi Dios Ahora con la mama Está bien Está bien Cumple Como pegue el 1-3 Con la mama Ese sí que va a ser flipante Lo has intentado Vale Como concepto Lo que ha intentado Está bien Ay Esa mama que se me lleva Quería ver Una ficha gordísima Con la mama Y con todo Ey Sobrevive el otro Uy espérate Que te gana todavía No llega nunca Lo que tienes Pero Igual no le matas No llega nunca Es que no pasa por tu town Simplemente no pasa por tu town Aunque fallases todo Que poco más o menos Lo estás haciendo No pasa por tu town El tema es el letal Ah el letal siempre GG Murozón molaría otra vez Volvería a intentar el murozón A ver rata por rata Ya estaba Algo así Vale Vale me han muerto Levear creo que Por un lado está muy bien Para terror y tal Pero por otro lado Es súper contraproducente Para triples Así que no voy a levear Ahora ya por levear Se acabó la partida Como encuentre otro Igual lo meto Igual era mam Joder lo de los triples Voy a lo leas Esto me hace daño Un atleta veterano Estás en la lista de invitados Es muy greedy No cerrar este turn Bueno yo creo que gano igualmente La verdad Sinceramente creo que gano igualmente Así que voy a cerrar así O sea creo que me queda así No creo que voy a Claro yo creo que no tengo ningún problema Una serpiente renacer aquí También sería guay Meter serpientes de renacer por aquí No tiene absolutamente nada que hacer Si no me aparecen Con bichos de tamaño Rollo 300 300 Los más grandes Al menos No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Soy muy pesado Tengo muchos resets Voy bien contra escudos divinos Muy complicada aquí Que me saquen Bueno pues bananeros en Joder Qué salvajada Y ese también iba a bananeros La victoria es mi destino Me lo llevo al banquillo Toma una moneda Voy a forzar un tentáculo No voy a forzar nada Me voy a caer aquí tranquilito Quizá buscando triple mama No olvides reclutar campeones Tortoliana a mano Sí Por si pierdo Llevarme un horito Para la vuelta Estoy contento Estoy contento Con lo que hay Tunelero Bueno el tunelero Si me lo juega él Me puede hacer un poquito de pupa Yo desde luego no lo voy a jugar No lo voy a jugar El tunelero Si me juega el tunelero Tendría que valorar Proteger de alguna manera Quizá con algún nava O algo los raptores ¿Vale? Vamos a ver qué hace Está el área Está el área de los elementales Ya está Un área de staunt al final ¿No? Pero ¿Y qué gano poniéndolo En otro punto? No gano nada ¿No? Poniéndolo en otro punto No sé el tunelero Cómo lo haría A ver Es verdad que igual Me desarrolla la play Igual sí que me ayuda El tunelero Sí pero vamos Necesario tampoco A ver Si te juega el rival Un taunt Un o dos A modo pillería Bien jugado Yo qué sé La mama se activa primero Chicos Lo vais a ver Bueno El otro día Lo tenía colocado Adelante los bananeros Voy a verlo ahora Si puede ser por la colocación Pero a mí el otro día Se me activó Ancho cuando estuve probando Se me activó la mama primero Efectivamente Bueno está bien Rápido 324 Correcto Esa se me ha quedado Un poquito pequeña Pero correcto Va sin bananeros No puedo ganarme No tengo ninguna duda De que he ganado Es que no puedo ganarme Es que esto es lo que Más bananeros lleve Y nadie va a llevar Más bananeros que yo No pueden O sea No pueden 27 27 Le doy No tienen que sacar Ni hace ese bananero Que acaba de renacer Esto es un sin sentido No tenía que ser así Esta carta igual la deshabilitan Igual la llevan al taller Un tiempo y la deshabilitan Para mí lo perfecto A corto plazo Es que estuviese tirar 5 Ya Pero igual la deshabilitan Igual la deshabilitan No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Es verdad que hemos conseguido Muchos Pero aquí no conseguí tantos Si os enseño mi historial De partidas Aquí Segundo puesto Me ganó otro tío Que iba a bananeros Y yo estaba robando Bananeros a los rivales Me llevé hasta bananeros De un George Escudo divino ¿Cómo conseguiste? Porque si el gato Se los robó un George Que tenía Escudo divino Bananero ese Y esto también Top 1 Top 2 Top 1 Top 3 con elementales Que oye Me parece que tiene más mérito Que las otras La verdad Y top 1 Esto Repito Los bananeros Es que Mientras estén frentes A rivales Que no estén jugando esto Es pista libre Para